¿Qué onda chavos? Les habla Miguel de Sonido del Picudo. Este es un PA2. ¿Y para qué sirve el PA2? Bueno, pues el PA2 se puede utilizar con sistema autoamplificado o sistema pasivo y viene siendo pues un procesador que corta bajos, medios, agudos o si tu sistema es autoamplificado pues te hace unos cortes más chidos en los medios para que te aguanten un poquito más. Tengo tres disponibles para envío a todos Estados Unidos chavos que les interese, mándenme un mensaje de texto. Y bueno, en este episodio les voy a presentar una pequeña tocadita donde fui a ayudarles a unos chavos de Oaxaca a Greenfield, California un pueblito que está como a 30 minutos de Salinas, California y pues iban a tocar en una boda yo les vendí un par de bajos JBL que van a estar utilizando en este evento y pues ellos en ese entonces todavía no tenían unos medios que también les vendí, unas DAS 210, EVENT 210. En este caso van a estar utilizando unas QSC de la K12.2, dos por lado y ese sistema lo van a estar utilizando para enfrente. También les vendí el amplificador para los bajos y el procesador, el crossover y viene siendo un DBX Venue 360. Primero les había vendido un PA2 y decidieron irse por el 360 que es un poco más caro y ese es el que traen. Antes de eso, chequen donde nos fuimos a caminar hoy en la mañana. ¡Qué bonito! A 10 minutos de aquí en mi casa. Y bueno, como ven, los chavos pues estaban en ese momento haciendo el soundcheck. Si se fijan la lucecita que pusieron en la parte de atrás alumbrando hacia arriba, aunque no lo crean, en esa posición va a alumbrar machine porque va a reflejar en la carpa blanca y entonces va a reflejar chido a los músicos. Ahí en la parte de abajo miramos una cabeza móvil y una extensión de sonido del picudo al ladito de ella. Chequen nada más qué bonita extensión. Y esa cabeza móvil es del American DJ. De este ladito tenemos otra cabeza móvil que es una del Chauvet, es la Intiminator. Y esa lucecita pues es un poco más pequeña en potencia, etcétera. Estos chavos les gusta aprender la iluminación desde que empiezan a practicar. Yo en mi punto de vista pues prendería la iluminación ya hasta que está oscuro. Y bueno chavos, aquí se van a arrancar ellos y se escuchó una saturación machine porque el chavo, el cantante, pues a la hora de anunciar, a la hora de hablar, habló muy fuerte, demasiado en el micrófono y se escuchó una saturación fea en los medios. Escuchen. Después de eso yo entré a regular un poquito esa saturación y ya se escuchó bien. Vamos a ver qué show. Vamos a oír los bajos de cerquitas. Y chequen chavos, esto es lo único que tienen de monitor estos chavos. En la parte de enfrente, si se fijan, no tienen monitores. Y en las grabaciones tenemos... Estos tambores, estos tambores, hijos. Oye nomás como se oye el bajo. Se oye pero bien, nomás que estos morros quieren subirle demasiado. Y bueno pues sí, efectivamente le quieren subir demasiado a este equipo. Ya estos chavos quemaron una JBL y estas JBL son muy resistentes. Imagínense, ya quemaron una 18. Le suben machín, le abren machín. Entonces, todo equipo de sonido tiene su límite, todo equipo de sonido. No se les va a olvidar que tengo tres PA2 disponibles para envío a todos Estados Unidos. Mándenme un mensaje de texto. Los chavos que quieran su PA2 ya programado acorde a su sistema de sonido. También les recuerdo que sigo enviando las USBs de 8100 temas a todo Estados Unidos, chavos. Chequen mis redes sociales, Facebook, Instagram, mi página de YouTube. Y básicamente es todo. Nos vemos en el próximo episodio de Sonido El Picudo. Ah, nos vemos allá en San Bernardo, Guanajuato, México. Este próximo fin de semana que viene va a estar viernes, sábado y domingo en la fiesta patronal de este pueblo, San Bernardo, Guanajuato. Por allá nos vemos a cotorrear ahí con el buen amigo Fernando y su sistema de sonido. Vamos a hacer obviamente un blog chido de este evento de a ver quién va a tocar, cómo se va a escuchar, etcétera. Por cierto, le vendí una mixer digital que se las voy a enseñar y la vamos a estar trabajando en ese evento allá en cerquitas de San Francisco El Rincón. Ahí está este pueblito de San Bernardo y cerca de León de Silao. Un saludo para toda la gente de esa zona, todos los chavos que tienen DJs, sonidos, músicos. Por allá vamos a andar cotorreando con ustedes este fin de semana que viene en la fiesta patronal de San Bernardo, Guanajuato. Chido, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!